Hola amigos de Notas de Actualidad, yo soy Karen Ruiz, gerente de producto de Motorola Colombia y el día de hoy nos encontramos con un nuevo lanzamiento. Les estoy hablando del nuevo Motorola One Action. Este equipo hace parte de nuestra familia Motorola One y su principal diferenciador es que tenemos integrada una funcionalidad que nosotros llamamos Action Cam. ¿Qué nos permite el Action Cam? Sostener el teléfono a una sola mano, que es la posición más cómoda, en posición vertical y grabar todo nuestro contenido utilizando un sensor de cámara dedicado a video que también tiene un ultra gran angular de 117 grados. Entonces de una manera muy cómoda y muy natural vamos a poder sostener el teléfono en posición vertical grabar todo nuestro contenido para después reproducirlo en formato panorámico o en una posición horizontal que es como se ve mucho mejor el video. Este equipo cuenta con una memoria de 128 GB de almacenamiento interno es decir, ustedes nunca se van a tener que volver a preocupar porque queden sin espacio para almacenar fotos, videos, canciones o sus películas preferidas. Tienen espacio de sobra y por si fuera poco van a poder también integrar una memoria SD para ampliar esa memoria de almacenamiento si quieren hasta 512 GB. En el lado de cámara tenemos un sistema muy exclusivo de cámara, es nuestro primer equipo que integra 3 lentes. El primer sensor de cámara es de 12 megapíxeles, el segundo sensor es de 16 megapíxeles completamente dedicado a video con una estabilización de video mejorada, es decir que ustedes pueden grabar su contenido y aunque la escena tenga muchísimo movimiento esa estabilización de video electrónica les va a corregir todo ese movimiento en la escena. Y el último sensor, el tercer sensor es de 5 megapíxeles y este último sensor es el que se dedica a efectos de profundidad, es decir, a ese efecto de fondo difuminado para darle mayor protagonismo al plano de cara o rostro y poder tener una foto con efecto buquet de alta precisión. Si hablamos de la cámara frontal, tenemos una cámara integrada de 12 megapíxeles con algunas iluminaciones de retrato adicionales para que puedan agregar efectos luminosos más atractivos a los rostros de las personas en las fotos. Y en cuanto a batería, Motorola One Action integra una batería de 3.500 mAh con carga rápida, es decir, ustedes van a poder tener horas de energía en solo minutos de carga para que continúen con todas las actividades en el menor tiempo posible. Un punto adicional y único en la industria es que este nuevo equipo Motorola One Action tiene un formato de pantalla 21.9, es ese mismo formato que utilizan los generadores de contenido, los que hacen películas, los que hacen series y como tenemos ese mismo formato de pantalla, ustedes van a poder disfrutar de películas o todo el contenido utilizando una pantalla cinematográfica, de calidad cinematográfica, pero solo en la palma de sus manos, con un aprovechamiento al máximo de cualquier milímetro de superficie de pantalla. Todo el equipo está diseñado en cristal, tanto la parte posterior como la parte de display, tenemos jack 3.5, es decir, que pueden usar los audífonos sin problema, y tiene un cargador USB tipo C. Este equipo lo tenemos disponible en color blanco luminoso, también está disponible en este gris vintage, y lo pueden adquirir, están los principales almacenes de país y operador, por un precio sugerido de 1.299.900.